Un largo tapón se originó en la autopista Duarte cuando un camión furgón que conducía Fernando Osuna fue impactado por un tanquero que salía de una bomba de combustible. Según cuenta Osuna, la colisión se habría producido cuando el tanquero salía de la bomba de gasolina ESO y trató de atravesar la autopista en un lugar donde está prohibido. El hecho se produjo a primeras horas de este sábado a la altura del kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde acudieron miembros de la defensa civil, los bomberos, AMET y la policía, quienes procedieron a descongestionar el tránsito que se tornó caótico en la zona. Es que se me atravesó un furgonero de aquí, un tanquero, rápidamente así para cruzar por ahí, por ahí no se puede cruzar, está prohibido y el muro de contención está ahí. Entonces yo que vengo ya a las 5 y 45 de la madrugada, a esa hora, pita libre, me encontré con eso atravesado ahí, que se atravesó rápido ahí. El chofer quiso variar para no chocar y esa es la consecuencia. Él quiso cruzar el tramo de la autopista Duarte, por no ir a la vuelta, allá en la entrada de los carreres hizo. Cubrió hasta allá, ya que va a dar para atrás, según yo vi, el camión venía cargado de eso. Lo vi que viene dando bandazos y lo agarró aquí, en la cola. Y yo vi el camión cuando el camión iba, el tanquero. Los conductores de ambos vehículos, pesados, no sufrieron lesiones de consideración. Osuna solo presenta laceraciones en el muslo, mano y pierna izquierda.